Prisas, luces, bolsas, regalos, calles abarrotadas de gente... Nos vamos de compras, pero atento, porque te vamos a dar unas pautas para hacerlas de una forma segura. Si una de las compras la vas a realizar a través de Internet, debes saber que hay páginas que no son seguras. Por eso, fíjate en algunos detalles que garanticen la seguridad de la compra. En el inicio de la página, es mucho más seguro el utilizar una página en la que inicialmente pone HTTPS. Sí que es cierto que muchas páginas no tienen ese distintivo, que es de security, que da mayor seguridad a la transacción, solamente muchas veces son páginas de pago los que ofrecen esa característica. Hay otra característica que tenemos que tener en consideración y es fijarnos en la parte superior derecha de nuestra pantalla de ordenador aparece un candado. Si ese candado está cerrado, se trata de una página segura, o bien también puede aparecer una llave, una llave cerrada. En esas circunstancias también podremos considerar que estamos trabajando en una página segura y no tenemos más que con nuestro ratón clicar y vemos las condiciones y los certificados de seguridad que presentan esas páginas web. Si ya has elegido la página donde comprar algún producto, ojo, anota los datos de la empresa por si tuvieses algún problema con el artículo. Así podrás dirigirte a ella para cualquier reclamación. En cualquier caso, has de saber que comprar online a efectos de derechos es lo mismo que comprar en un establecimiento a pie de calle. Precisamente ahí nos vamos. Si te decides por adquirir algún textil, comprueba que el etiquetado sea en castellano y especifique los materiales y los detalles del lavado. Evitará problemas. En el caso de que lo que queramos comprar sean juguetes y una de las opciones sea ir a un bazar, cuidado. Ahí tenemos que hacer una especial atención para verificar que efectivamente tiene el marcado CE, que es el único marcado que nos garantiza el hecho de que ese producto ha pasado a los controles pertinentes.